Martes 30 de marzo del 2021 277 días le quedan a este año Luna llena, Leonardo, Pastor, Clico, Régulo Mejía, San Pedro Regalado, Segundo de Asti, Zónimo y Osburga. Un día como hoy se conmemora el Día Escolar de la No Violencia a la Paz. Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Hoy se conmemora el 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo de 1844 en Santiago, un mes después del 27 de febrero. Tropas dominicanas comandadas por José María Invert vencen a las haitianas, dirigida por Jean-Louis Pierrot en la batalla de Santiago, asegurando la estabilidad de la República como tal y esta batalla unida a la del 19 de marzo en Asua consolidan nuestra independencia. Sabemos que hay muchas personas que no ven con buenos ojos que nos hayamos independizados de Haití. Un día como hoy, en 1936, designa el Poder Ejecutivo a Balaguer como subsecretario de Estado de la Presidencia. En 1936, en el 2000 fue candidato a la Presidencia. 1971, Balaguer con... Presidente de dos siglos. Perdón. Por eso decían que era un presidente de dos siglos. El presidente Balaguer es de muchos, muchos años, ¿verdad? Convoca al Palacio a jefes militares para presentar a la nación al general retirado Elías Wessing, quien definió como un conspirador empedernido. Luego lo hizo ministro de las Fuerzas Armadas en el segundo mandato de los 10 años. Usted sabe el dolor que yo tengo con ese evento, que parece que no lo grabaron. Nunca he visto el video. Pasó por televisión, pero nunca he visto una imagen relacionada con eso. Fotos sí. 1993. Última hora, informa que el gobierno había concedido a distintas congregaciones religiosas 600 exoneraciones de vehículos de distintos tipos, durante los últimos dos años, de las cuales 543 correspondían a obras de la Iglesia Católica. Un día como hoy, en 1492, los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos que no se conviertan al cristianismo. Señores, ese fin de siglo, de 1490 a 1500, fue una década que ocurrieron muchos cambios en el mundo y en España. 1806, Napoleón nombra rey de las dos Sicilias a su hermano José. 1842, el éter es usado por primera vez como un anestésico. 1867, Rusia accede a vender el territorio de Alaska a Estados Unidos por 7.2 millones de dólares. Señores, Estados Unidos realizó varias operaciones de compra de tierras. Sí, México, Florida, New Orleans, Islas del Caribe, Alaska. Yo creo que le fue mejor comprando que conquistando. Y más barato, más barato. Porque una guerra en Alaska hubiera sido terrible, ¿verdad? Sí, y si hay territorios que si ellos hubieran dedicado a la compra el dinero que gastaron en la guerra, los hubieran conseguido más barato. Sí, pero que tenía otros gastos que eran necesarios para el señor imperio. Sí. La guerra pone a funcionar la industria. Mire, yo creo que hay una isla, Iwo Jima, del Pacífico, que una vez alguien analizó, pero es que gastaron en conquistarla más de lo que vale y ha producido jamás esa isla. Integrante de tropas de ocupación francesa abandonan México. Vietnam capitula ante Vietnam del Norte. Un hombre calificado como el lunático en 1981 dispara contra el presidente Ronald Reagan. En 2006, la periodista Jim Carroll, secuestrada el 7 de enero en Irak, expuesta en libertad. Un día como hoy nacieron Miguel Soto Peguero y Darlin Clase, empleados del área corporativa de LIR. Julián Alcántara y Carlos José Sánchez, propietarios de farmacia, igual que Fabio García Jiménez. Rafael Alejandro Molina, Agustín Altagracia Sánchez Matos, Gloria Maliberno Lasco, Andrés Méndez y familia. El ex senador y empresario del embutido aquí y en Nueva York, Heinz Siegfried Bieluf y Cabrera. El abogado y expresidente del Colegio de Abogados, el doctor Fernando Hernández Díaz. El contador Gilberto Hernández, el empresario Mario Julio Isaías Sosa. Y un día como hoy nació el periodista, abogado y hombre bueno Don Francisco Álvarez Castellano. Nuestro querido Papi Álvarez está de cumpleaños, periodista toda la vida y es el padre de un líder de la sociedad civil. El verdadero jefe junto a Juan Bolívar Díaz Santana son los jefes de participación ciudadana. Que por cierto, en una demanda que vino que está involucrada una organización que se llama Juripo Fundación Juripo Están involucrados varios abogados dentro de ellos el doctor Álvarez el hijo de Papi. Señores, yo quisiera que la información no sea cierta porque ya uno está jugando con una ruleta rusa. Vimos en las redes, no lo hemos visto en la prensa escrita porque la prensa quienes ponen las esquelas son los familiares y en las redes las ponen los familiares y los que quieren que tú te mueras. y uno que otro que quiere dar un palo periodístico son los aprendices a periodistas. Se trata de aparece que murió un abogado prestigioso, querido y hermano de otro abogado importante. se trata de que vimos la esquela de Pérsiles Allánez Pérez Méndez hermano de D'Artagnan de modo que ojalá no sea cierto. Esos son los hombres de Moca. Ese era él era subconsultor jurídico. El hijo de él era subconsultor jurídico. El hijo de Pérsiles Allánez se llama también Allánez Pérez pero no Méndez. Bien, esas son las efemérides de hoy y quisiéramos decirles que el presidente Luis Abinader está plenamente convencido de que Leonel Fernández y participación ciudadana son los dos sectores que propiciaron el triunfo de él y de su partido. Cuando un agente del nivel de un presidente cree eso no hay nada que hacer y nosotros lo entendemos. si él cree que es así es porque él tiene sus números sobre el tamaño del PRM entonces no hay nada que hacer y otra cosa mucha gente quiere ser ir a los medios a resaltar sus propias virtudes para ser defensores del pueblo miembros de la cámara de cuentas miembros de la junta central electoral miembros del tribunal superior electoral miembros de la suprema corte de justicia y miembros del tribunal constitucional que no vayan a los medios a autopromoverse que no pongan en las redes yo mismo soy sino que logren una cita con dos personas dos personas y si una de esas dos personas le dice que va tampoco le crea porque tiene muchas solicitudes y no le puede decir que no a todo el mundo pero los únicos que ponen en esas instituciones son los miembros del consejo de la magistratura y leonel fernández y luis abinader no digo el pld al pld lo han puesto en tercer lugar es y que no pierdan su tiempo promoviéndose que es justamente leonel fernández y primero luis abinader que han hecho una mancuerna y que la gente de luis se pone bravo con nosotros porque ellos se han cogido ese pleito para ellos ahora ya se dieron cuenta de que nosotros teníamos razón esa fue una alianza electoral que se terminó y ahora quienes se van a enfrentar son ellos dos pero buen viaje buen viaje se pasaron le entregaron instituciones a esa gente decíamos hace un rato que apareció un decreto que puso en retiro un grupo de militares y otro grupo que fue ascendido que no hagan buchitos contra los jefes de las fuerzas armadas marina aviación y fuerza aérea alguien me corrige y me dice no digas marina di armada oye una cosa yo tengo 80 años diciéndole marina y tengo diciendo señoras y señores damas y caballeros y punto esa es la única no me van a cambiar el lenguaje y si piensa que estamos quedados estamos quedados así que no vamos a joder con eso ninguna armada la marina de guerra dominicana el ejército de la república dominicana y la fuerza aérea de la república dominicana cuando sus jefes mandan el escalafón a la consultoría jurídica del poder ejecutivo señalándole el tiempo que tiene todo el mundo en el rango y en la presidencia el presidente es que decide el que se va y el que no se va lo otro es pluma de burro baja para la garza pluma de burro que no se pierdan igual que las instituciones son Luis y Leonel ahí es que se maneja este de nosotros este estaba con nosotros este medio de información este que se yo que este toda esa pendejada verdad donde está claro usted está diciendo eso por la gente que está buscando ascenso no estoy diciendo eso porque cada vez que hay ascenso uno recibe personas que te dicen pero yo estaba en el número uno y no tengo faltas digo lo que pasa es que se está dirigiendo a la persona equivocada nosotros aquí lo que hacemos es la pendeja por la mañana a mí que me toca dicen algunos y de verdad es así pero hay lo que se llama la confianza miren el problema que hay ahora hay muchísimas informaciones que se están filtrando y a veces los gobiernos los partidos los que ganaron revisan a los jefes el jefe del cuerpo de ayudantes el subjefe del cuerpo de ayudantes pero se les olvida que en la puerta hay un pendejo así duro que tiene oídos y vista y que es raso y que tiene 50 años en el palacio y ese señor mira oye y ve y pasa información verdad por eso es que cuando llega el PRD al poder en el 78 me dice un guardia e iba yo con rico sanabia por un pasillo y me dice un guardia mira Jacín a mi favor quien es el el sobrino del presidente dice miren nosotros queremos decir una cosa aquí hay una cosa que se llama la goma digo y que es la goma la goma es una ayuda económica que la presidencia le da al cuerpo de ayudantes que está militar que está en el palacio todos los meses le da un sobresueldo y el PRD no lo sabía y el partido reformista no se lo informó y entonces el hombre dice mira le conviene porque así nosotros hacemos nuestro trabajo con mayor eficiencia y alegría la goma entonces quiero decirle que la goma es importante porque hay gente que creen que ya tenemos los hombres de nosotros usted lo tiene arriba usted lo tiene arriba pero le digo que toda esa oficialidad de ahí para abajo usted no lo tome en cuenta y esa gente tienen esa gente tienen muchos años ahí adentro sirviendo desde los 12 años igual que aquí había un tráfico un policía que yo veía que tenía seis rayas tres arriba y tres abajo pero yo lo veía muchos años digo yo pero tú si eres mal militar porque no te ascienden a oficiales no, no yo no quiero que me asciendan porque yo en esta esquina estoy mejor ese era su feudo ese era su feudo tequila fue mejor entonces lo que queríamos decir es que el escalafón es que mandan los militares a la presidencia y en la presidencia es que arreglen el sueño quiero felicitar porque ya se van perfilando los funcionarios que son eficientes mire usted puede tener diferencias porque no le gusta alguna medida porque hay medidas que uno no sabe que hacer hablaba Carlos y yo hablaban con Feli hace un rato y vemos que hay medidas que realmente los gobiernos no saben lo que van a hacer pero Jesús Vázquez Martínez está haciendo el trabajo el jefe de la policía está haciendo el trabajo ahora que esté produciendo el efecto es diferente miren decía Feli de Sena en Baní hay un puente y un destacamento de el ejército una fortaleza y usted no tiene ninguna forma de irse al sur sin pasar sobre el río ese río el que pasa por ahí es el río sin pasar por ese puente y yo me pregunto toda esa gente que se va a movilizar a partir de mañana hacia diferentes lugares porque tú te vas para el este y tú te puedes ir por donde tú quieras tú te vas para el Paranagua y te puedes ir por San Francisco por Incantroba por vías alternas pero para tú irte a San Juan tiene que pasar por Baní y en Baní hay un solo puente que tienen prevista las autoridades que les digo váyanse con tiempo o váyanse después no se aglomere todo el mundo el jueves santo arrancar para las 12 del día para sus destinos ay que yo voy para Bahía de las águilas solamente las personas con que yo he hablado con las que yo he hablado que no son muchas van a hacer un tapón imagínate el país entero no oye no no oiga a mí una vez donde tú vas donde tú vas yo voy para San Juan no yo voy para Montecristi que es bueno que tengo el único desvío posible que tengo es la circunvalación de Santiago pero después tengo que seguir derecho lo único que me ahorro un poquito de tiempo pero esa ruta del sur ya yo le he sufrido los tapones en algún caso que no necesariamente tiene que ver solamente con si a la aglomeración de vehículos se le suma un pequeño accidente podríamos decir ya inmediatamente se hace un tapón porque la carretera es bastante estrecha en una ocasión doctor por un accidente en ese camino yo tuve que conocer Caña Fístol porque nos metimos por una parte por adentro botando por un sitio que era lo único que había por la Maliocoa si si ese por ahí tuve que andar por Caña Fístol pero fíjese es realmente una situación increíble esperamos que las circunvalaciones estén listas rápidamente por lo menos para dentro de los próximos años que ya ese problema se vaya viendo la solución pero es muy terrible muy complicado ¿cuántos puentes hay sobre Río Coa? ¿cuántos puentes hay? el de los pilones el de los pilones no el de los pilones ni Sao no ni Sao está más cerca ni Sao está no no pero el puente de Nizao después está el puentecito hay el puente un puentecito que le pusieron que está la entrada de Vaní tú que eres experto en eso en Vaní hay un puente y no hay por donde pasar el puente Fabio Herrera Cabral yo no sé cómo se llama a la fortaleza y en los pilones hay un puente búscame otra forma de ir al sur sin pasar eso pues no entonces ninguna ninguna señores parece no el único problema decía Félix hace un ratito la universidad está encerrada las escuelas están cerradas los horarios están restringidos pero hay matapones entonces no eran las universidades y los espérate espérate y el metro está más lleno que nunca el metro de Villanueva de Villanueva llave por la mañana se está consumiendo más combustible que nunca qué carajo está pasando aquí qué es lo que está pasando se está consumiendo más combustible hay más hay más tapones que nunca y todo hay otra cosa los tapones son a todas horas sí uno no se explica lo que está realmente con toda honestidad le decimos que no sabemos y creo que el gobierno tampoco sabe lo que va a hacer porque es que las calles avenidas y vías no alcanzan para la cantidad de vehículos ni siquiera dosificando las horas de transporte hay algunas cositas que se pueden hacer por ejemplo quitar los peajes en Semana Santa pero eso es una cosita quitar el pago de peajes en Semana Santa pero el problema es que el dinero el gobierno necesita esos peajes como tú le dices a la gente de Samaná que no cobren cuando ellos hacen sus sus cuartos ahora no entonces hay problema pero el asunto es que en vez de estar en estos días en dos ocasiones me tocó caer en calles que le habían cambiado el sentido pero que sin embargo no se había puesto a la señalización de vida que te dijera que esa calle era de una vía o quizás no era entonces yo decía no es cuestión de estar cambiando sentido de calles a veces es cuestión de agilizar lo que es la colectivización del transporte porque si usted analiza un tapón usted lo que va a ver son que está compuesto por mucho carro ocupado solamente por el conductor en la mayoría de los casos sí porque tú puedes coger y sentarte con un mapa de la capital y unos ingenieros especialistas en transporte y decir por ejemplo por ejemplo avenida del puerto una vía vicente noble una vía avenida el sinache valier una vía jose martí una vía avenida duarte una vía san martín una vía 30 de marzo una vía varaona una vía monte cristi una vía estamos hablando norte sur sigo doctor delgado una vía la de la policía ¿cómo se llama? leopoldo navarro leopoldo navarro una vía y así usted sigue tiradentes una vía lópez de vega una vía churchill una vía lincoln una vía luperón una vía pero esto es en el mapa eso es en el mapa y yo me pregunto cuando usted coja la churchill ¿cómo se llama la churchill después de la independencia o después de la Bolívar Jiménez se llama comandante Jiménez Moya y la Jiménez Moya es la que pasa por la feria preciosa resulta que en la feria han hecho lo que estaba diciendo tú hace ratos cambiarse vía pero cuando lleguen a la bolita del mundo tú sabes que solamente hay un carril que dobla hacia Jaina un solo carril y tienen que remodelar la bolita del mundo para poder vaciar todo ese tránsito tanto Norte Sur como lo hagan entonces una cosa es sentarse en un escritorio con un mapa y otra cosa es ver cuál es el problema Gustavo Mejía Ricard comienza en el Centro Olímpico o termina en el Centro Olímpico pero la Gustavo Mejía Ricard si tú la sigues termina en Herrera si se convierte en San Antón ¿verdad? entonces todo eso usted tiene que tomarlo en cuenta no es fácil la única y eso no se planeó así esta ciudad no se planeó así a mí me sorprende cuando yo viajo al Cibao y veo que hay una población ¿cómo se llama la población que está entre Salcedo y San Francisco de Macorís? Tenares tiene una calle anchísima yo no sé quién fue el genio pero Tenares tiene una calle que no la tiene ninguna ciudad grande ¿cierto? entonces hay algunos detalles que tú tienes que aprender a vivir en tu país y ese problema solamente se resuelve con más calles o menos vehículos más calles o menos vehículos ayer hablábamos de las categorías de los conductores nosotros hemos visto últimamente que el conductor de aquí era un señor mayor con experiencia responsable de un camión de carga ahora hemos visto que las patanas están manejadas por unos muchachitos que si le hacen pruebas de drogas tú estás seguro que dan positivo no estoy hablando de todo pero me encuentro raro una pila de muchachos jovencitos que manejan fenómenos porque excitado uno maneja mejor ¿verdad? y hasta con un celular en el oído yo tengo licencia de conductor especial yo la tengo es decir yo puedo manejar cualquier vehículo por la tierra pero yo me pregunto yo mismo me pregunto hay unos camiones articulados unos camiones que le permiten transitar con dos furgones de dos ejes articulados yo me pregunto yo no he probado si yo puedo una reverse en esos vehículos porque son dos articulaciones una la tiene el cabezote y otra la tiene en el medio ¿cómo tú haces? no sé yo no lo he probado ni tampoco hay una restricción de por dónde no deben pasar esos vehículos también eso está hecho la banda derecho derecho y donde haya cuatro vías más nada ese yo lo veo ahí en la Lincoln cuando un vehículo en la madrugada tiene que devolverse de la autopista Duarte en la Santo Domingo Motor para coger otra vez la autopista Duarte tienen que hacer una maroma por ahora así una vuelta grandísima y no puede seguir el carril tiene que irse por fuera entonces yo creo que el gobierno esos que entran deben de sentarse usted no puede seguir con el disparate de Máximo Gómez Georgia Washington y Avenida Independencia eso no puede seguir no puede seguir ya a ninguna hora ayer yo llamé una persona lo tenía que ver en el hotel Quinto Centenario ¿qué te pasó? dice yo no pude venir porque yo vivo en la Avenida Independencia y resulta que me coge muchas muchas horas en venir aquí bien no pero y si y usted estamos hablando precisamente del transporte en el sur como un ejemplo de lo que es las dificultades en el tránsito a usted no le ha tocado estar en un tapón armado que lleva a la cabeza un vehículo de lo que le dicen platanera sí que es un vehículo diseñado para no pasar de 60 kilómetros por hora pero que luego sube por un elevado por una autopista y si es por la carretera de Baní o por la de Asua eso es un tapón larguísimo porque una carretera nada más de dos carriles bueno aparece una noticia hoy en el periódico dice Ángel Rondón se declara inocente dice no ha sobornado a nadie el otro día nosotros dimos un listado largo de todos los elementos que tienen que ver con el caso Odebrecht y yo dije gasté una página y no lo puse todo miren yo soy amigo de Ángel Rondón no soy de los periodistas que él tiene contratados para que no lo destruyan en los medios en que están Ángel Rondón es un hombre muy inteligente pero es bueno en negocios es un hombre hábil pero yo nunca había visto un hombre más bruto que Ángel Rondón en cuanto a estrategia política es el ser más bruto que yo he conocido en mi vida mira lo que él un hombre que era el representante de Odebrecht un hombre que tuvo que ver con todos los presidentes de República Dominicana en los últimos 12 15 años tuvo que ver con todos los ministros del gobierno que hacen obras públicas tuvo que ver con todos los legisladores que hacen mayoría en los cuatro periodos que Odebrecht funcionó aquí tiene que ver con todas las obras que la firma hizo en los 14 o 15 años que operó miles de millones miles de millones de dólares en pesos dólares y en comisiones que sólo la empresa aceptó que dio 184 millones que fue lo que ellos pudieron probar de comisión 184 millones según José Cuello no es nada que son 22 por ciento de la totalidad de todas las obras donde una sola obra tenía un costo de 2 mil millones de dólares donde esa aunque esa obra es la más cara el resto eran mucho más señores y ese señor que debiera estar dirigiendo el proceso se ha dejado llevarlo y que como acusado quien tiene que estar dirigiendo el proceso de Odebrecht aquí es el principal testigo que tiene ese caso pero ahorita le meten 20 años un hombre que en campaña política pudo haber de decir solamente decir te di a ti te di a ti no te di a ti solamente y sobre todo que él daba con cheque entonces como se llama eso bruto pero él no estará esperando el momento indicado para sacar toda esa evidencia se pasó de eso que él tiene guardado no le vale de nada de eso que él tiene guardado no le vale de nada mira Rondón le pagó a la revista un anuncio de que es la fábrica más grande de queso la tiene él verdad y hasta eso él lo da con cheque él no da nada que no sea con cheque él podía poner y quitar aquí presidentes solamente arrugando la cara ahora se puso ahí de que que el procurador que se yo quede señores el procurador implementó una investigación basada en Brasil y en Brasil pasaron la información y no pudieron ponerse de acuerdo hoy día Rondón está peleando con Odebrecht Rondón que es el representante de Odebrecht está peleando le ganó un pleito de 25 millones de dólares entonces yo le voy a decir una cosa dejó pasar el tiempo porque creyó en el que la política tenía que trazar a él ese es el asunto yo no estoy hablando de lo que debió ser estoy hablando de lo que es se equivocó largo a largo él tiene negocio en el gobierno que la gente no sabe que la tiene todavía hoy hay contrato vigente con él y tú le abres y dices no 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 eso ya no existe que se yo que que coja lo que le viene ahora por bruto tú oyes por bruto porque uno puede tener su amigo bruto ¿verdad? podía poner y quitar presidentes tú oyes bueno es así doctor es que ese bruto no es una elección así es como una condición no es que se transmite en diferentes frecuencias y por ejemplo la gente no puede no no es que hay frecuencia de transmisión de pensamiento y hay personas pero y como funano de tal es eso no tiene que ver también con el asunto de que el dinero da sabiduría o una sabiduría errónea que se cree en eso o pero Víctor Díaz que celebró una suma que llegó a tener y lo celebró en público porque hay gente que no funciona ahora este problema de amistad que no quiero que me la leen mira estamos en una situación un poquitico difícil ahora mismo no hay solidaridad humana en este momento no hay amistades en este momento no hay de que en la cárcel en el cementerio en el hospital y cuando estás en olla es que se conocen los amigos nada esa vaina es verdad ahora es sálvese quien pueda la cantidad de problemas ese problema que ustedes ven de que que decimos que en el hogar tanto tiempo juntos ha producido muchísimos divorcios porque se conocieron que no se conocían porque no tenían tiempo no tenían tiempo de nada ahora se conocieron y tienen problemas lo mismo pasa también mire con los socios hay socios matándose hay abandono de la gente vieja la han tirado en las casas y no saben lo que van a hacer con ellos divorcio ya dijimos todo el que debe aquí hay una cantidad de demandas que yo no sé cómo el poder el poder judicial van a poder no le ha importado un carajo pandemia ni nada el que me debe que me pague le han entrado a las dos manos pero hay otro problema porque siempre algo es alterado la cantidad de intereses que están instalados son tan bajos que no hay incentivo para guardar el dinero en bancos y están haciendo inversiones fuera de los bancos la que más se ha incrementado es la caja de zapatos tú lo cambia y lo pone en una caja de zapatos y corre todos los riesgos entonces esos intereses bajos que el gobierno di que da esos te los cogen los dueños en los bancos ellos mismos se los reparten hay dos o tres bancos que se manejan por el librito pero en su manoría le digo mire no hay una ley que obligue a bancarizarse no hay una ley que te obligue si tú puedes manejarte sin banco hazlo porque esos son los que no lo hacen por necesidad yo no quiero en broma hablar con banco pero no tenemos ningún compromiso lo que estamos diciendo es la verdad gente que le da tiriquito esa vaina llegaron los invitados pero no los temas se acabaron los temas no se han acabado vamos a una pausa y volvemos un momentito que le da